Bueno, a ver otra persona, otra persona que quiera, venga, aprovechen de compartir un ratito. Bueno, Padre, pues le doy gracias a Dios porque está usted aquí con nosotros, escuchando sus palabras sobre nuestro Señor. Yo con mi poco conocimiento le quiero hacer una pregunta sobre el santo rosario que nos dejó la Virgen María. En cuanto a un difunto, ¿se deben de rezar los misterios como ella los dejó estipulados o de qué otra manera? Pues la iglesia ha dejado, nos ha dicho cuáles son los misterios gozosos, luminosos, dolorosos, y esos son los que deberíamos nosotros meditar, si se refiere a eso, es lo que nosotros deberíamos meditar, reflexionar sobre eso, porque los misterios es precisamente para nosotros reflexionar en ese momento. Y luego el Ave María y el Santa María, el Padre Nuestro, son oraciones que yo tengo que decir sabiendo lo que estoy diciendo. Hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, decimos el misterio y mientras rezamos la Ave María estamos pensando lo que dice el misterio. No, así no es. Cuando se dice el misterio, yo medito el misterio. ¿Qué significa eso? Y doy un espacio, si quiere, para meditar. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y después que ya medite, entonces rezo la Ave María. ¿Y en qué tengo que pensar cuando estoy rezando la Ave María? En lo que digo, Dios te salve María. Salve es un saludo. O sea, Dios te saluda María. ¿Para quién es el saludo? Para la reina. Entonces Dios te saluda como reina María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito eres Jesús, el fruto de tu vientre. Entonces voy. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y cuando me llegue la pelona. Amén. Lo pido, lo pido. Así tengo que hacerlo. Pero claro, hay personas que quieren hacer otras cosas. Pero lo normal es que usted medite los misterios que la iglesia nos enseñó para que todos hablemos del mismo idioma. Aunque sea difunto. Sí, aunque sea difunto. Aunque sea difunto. Y los difuntos, pues a veces para hacer un rosario cortico, dice, está linda que está la tumba toda vestida de blanco. A veces la vistió la Virgen María con el Espíritu Santo. ¿Por qué inventa? ¿No? Entonces, esto no tiene nada. Eso suena bonito, suena bonito. Pero no tiene ningún significado que necesitamos en la oración, ¿verdad? O si no, como decía uno, con el difunto. ¿Qué dolor siente una madre cuando un hijo se le muere? Eso sí es verdad, compadre, de que le duele, le duele. ¿Qué dolor siente una madre cuando un hijo se le muere? Eso sí es verdad, compadre, que le duele, le duele. Muy bonito, pero ¿para qué sirve? Eso es engaño del diablo. Bueno, el último, pues. El último, aquí está el último. Gracias a Dios y al Padre. Tengo como un millón de personas que van a rezar un Padre Nuestro por mí cuando yo me muera. Bendito sea Dios. Pero para que ya no delata. Y tengo como diez que van a rezar un Padre Nuestro porque de verdad lo sienten. Bueno, un día yo estaba viendo el video de Job. Y aparece un tipo loco extravagante por ahí. Dije, yo era este evangélico, defiende a los católicos. Pues me quedé ahí, dije, buzal. Y resulta que era un sacerdote. Dije, válgame Dios, un sacerdote loco sin sotana. Ahora sí estamos más locos. Pues ahí seguí. No se las cuento tan larga. Duré veinte horas. Y varios días. Así. Gracias a Dios lo conocí. Y bueno, tengo la fortuna que, pues, me dice que somos amigos. Bendito sea mi Dios. Y de ahí para acá, pues, ustedes, algunos saben. Algunos saben las que me aviento ahí con mis hermanos en la parroquia y en toda la diócesis. Por eso les digo que tengo como un millón que no me quieren. Pero, uh, bendito sea Dios. Me estoy dando cuenta que son puras bendiciones. Que sigan. Y, pues, diez me acompañan. ¿Verdad? Bendito sea Dios. Pero a raíz del Padre, yo lo conocí ante una multitud de gente. Ahí está Eloy de testigo. Por ahí andaba conmigo. Yo no sé por qué él se acercó a mí. Bueno, pues, está bien, pues. En la tarde fuimos a la prédica. Otro día, no sé, eran, no sé, cinco mil personas. Yo ni siquiera conocía a nadie de esa parroquia. Pues, para nacerse a las tan largas, el domingo que terminó el evento, él lo invitó a quedarme. Ahí estuvimos. Porque ahí me dejaba en ese pueblo muy buenos amigos, pero también dos, tres enemigos. Porque, pues, él les decía, sálgase, déjeme hablar con don Mario. Y luego, lo peor, en la casa de la señora donde él se hospedó, ahí le dijo, váyase para allá porque voy a hablar con don Mario. Bueno. Yo me vine, él se va. Un día yo estaba en mi casa. Yo casi nunca dejo el teléfono prendido. Y suena el teléfono y llega él. ¿Qué me iba a imaginar que me iba a hablar por teléfono? La verdad, no. Pero de ahí para acá, pues, yo ya hacía algunos pininos por ahí, ¿verdad? Pero, pues, creí más en esto de la evangelización. Y, pues, algunos me conocen aquí en la parroquia, algunos en la diócesis. Y en otros lados, gracias a Dios, y a raíz de eso, pues, tengo muy buenos amigos sacerdotes que antes, pues, casi no me llevaba yo con ellos, para nada. Muy buenos predicadores laicos. Conozco bastante gente, gracias a Dios, después de eso. Y yo solo les quiero pedir un favor. Agarren la fe, como dice él, y verán que todo es diferente. Algunos saben que yo tuve cáncer. ¿Algún día me vieron a mí renegar del cáncer? ¿Algún día me vieron a mí en el templo ir con la cara marchita? Que yo tenía cáncer. Mucha gente ni cuenta, se dijo que yo tenía cáncer. Y así, pues, les digo, agarren la fe y verán que todo es diferente. Yo ya tengo 70 años. Y ya han dado el mundo para arriba y para abajo. Y vieran que feliz soy. Bendito sea Dios. Y gracias al Padre Toro en sus enseñanzas. Pues, muchas gracias, Padre. Y por esto, y por mucho más, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Y gracias a esa amistad, pues, estoy aquí. Pues, he venido a visitar también a su esposa, que está un poquito enferma. Y vine a visitarle y a orar un rato por ella y a darle una palabrita de aliento. Porque ya que Dios me permitía pasar por aquí y es mi amigo, no iba a dejar de pasar. Y él, pues, dijo, bueno, vamos a ver si algunos vienen a saludarlo. Y bendito sea Dios. Y, por qué no, vernos y darle unas palabritas, ¿verdad? Y animarnos a seguir adelante. ¿El último, usted? Padre, me encantaría. El último, venga. El último, porque yo tengo hambre. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Javier Alarcón. Antes de conocer al padre, por mi mamita, anduve yo de sectario como casi dos años. Porque realmente mi papito era testigo de Jehová, que en paz descanse. Mi mamita católica, pero católica alejada de la iglesia. Y por eso mi padre no me bautizó cuando yo era niño. Pero tuve una experiencia bien hermosa. Visite Tierra Santa de Egipto. En el 2000 me bautizó a un sacerdote franciscano en el río Jordán. Gracias a Dios. Y, bueno, ya que me recomendó los videos con el padre Litoro, que le doy gracias a Dios por su vida. Lo amamos mucho. He aprendido mucho. Y, inclusive, viendo tantos videos, que son infinidad de videos, los he venido escuchando durante, hace cinco años, en que hice mis sacramentos para poder recibir la Santa Eucaristía. Y estoy muy agradecido con Dios. Y por su vida, que me ha ayudado mucho. Inclusive, he leído las Escrituras muchas veces, completa. La entiendo. Y Dios me ha alzado para ser instrumento para poder sacar a varias personas de las sectas. Y, pues, quiero pedirles a todos ustedes que sigamos orando por nuestros sacerdotes, amarlos, respetarlos, y darle gracias por la vida de nuestro sacerdote para Litoro. Y siempre le pedí a Dios que quería conocerlo en persona. Y, gracias a Dios, me dio esa linda experiencia que lo conocí hace cinco años. Y, otra vez, vine a verlo. Y estoy emocionado de estar aquí. Le digo, gracias a Dios, porque estamos aquí todos reunidos. Y tenemos que orar por nuestro sacerdote, el Dios Altísimo. Y que Dios los bendiga. Buenas tardes. Padre, lo amamos mucho. Y, por eso, podemos decirle a Dios, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, pues, yo, para el compartir, para la comidita antes de eso, decirle unas cositas. Primero, este, no dejes de compartir los videos con los demás. A veces en la familia, pues, hay gente renuente. Usted le dice, mire, ¿saben que tuve la oportunidad de saludar al Padre Toro? ¿Usted no lo ha visto en el proyecto? No, no lo ha visto. Venga, venga, venga. Le agarra el celular, le dice, mire, aquí está, ve. ¿Sí? Y cuando él mire para un lado, usted le da a suscribirse. Y le dice, mire, un pajarito allá, mire, un pajarito. Y le da la campanita. El día menos pensado, le llega un video y esa persona, por ese video, se convierte. Háganlo. Y luego, pues, también, si algún día ustedes quieren colaborar con la obra que llevamos en Venezuela, llevamos una obra en Venezuela con los pobres, ¿saben la situación que tenemos en Venezuela? En Venezuela, cada día es peor. Y, pues, llevamos una obra ayudando a los pobres allá, tanto en la frontera como en mi parroquia. Y es doble, porque tengo la parroquia y tengo que atender a la gente en la frontera. También tengo un refugio en la frontera donde le damos comida a la gente y atendemos a los pobres. Y más tengo la parroquia y, pues, allá también hay pobres. Entonces, tengo que atender diversas circunstancias. Si algún día ustedes sienten en su corazón la voz de Dios que te dice, colabora, pues, no sean sordos. Si no sienten la voz de Dios que le diga, no tienen la oportunidad de hacerlo, no hay ningún problema. Pero si sienten la voz de Dios que le dice, mire, vamos a ayudar, Padre, ¿en qué podemos ayudar? Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Pues, ahí se les dice cómo. No, solamente que no olviden que hoy es el pueblo de Venezuela que sufre. Pero mañana puede cambiar. Y hoy son los venezolanos los que necesitan la ayuda de los demás países. Pero el mundo da vueltas. Entonces, atesoremos tesoros en el cielo, como dice el Señor, ayudando a las personas que podamos ayudar, los más cercanos, los de la familia, que también hay en la familia gente que ustedes pueden ayudar. Pero si alguno quiere hacer un extra con los venezolanos, pues, puede decir. Luego voy a dar el número de teléfono para que alguna de las personas que nos sigan a través de las redes o ustedes que quieran algún día decir, bueno, pues, yo voy a dar esto porque yo tengo cómo y puedo dar mi diezmo, que no es el diezmo como lo protestante, que tiene que ser obligatoriamente y la décima parte, sino mi ayuda para los necesitados. Usted dice, yo lo voy a dar aquí. Y coloca un mensajito por WhatsApp. Le voy a dar el número de teléfono mío. Es el signo más porque es para Venezuela. Más 58, 4, 14, 7, 2, 25, 8, 21. El día que ustedes ganen la lotería, el día que ganen la lotería y que era, pues, el signo más porque es para otro país, signo más. 58 sería allá de Venezuela, 4, 14, 7, 2, 25, 8, 21. Y le agradezco, sí, que no me escriban mensajes tontos o me escriban una, me mandan una, eso, ¿cómo que llama? Cadenas. O padre, mire este video y me dice, los videos, yo no tengo tiempo para estar viendo video, el peor, video por ahí basura. No, no, no. No tengo tiempo para ver eso. Ustedes, no pierdan el tiempo ahí porque no lo voy a, no lo voy a ver. Entonces, uno decide qué video ver. Yo, por lo menos, los videos basura no los veo. Yo veo los videos que me ayuden a crecer en la vida espiritual. Hay algunos que ven videos basura, no, eso no. Y luego el de mi secretaria, si no puedo contestar yo porque son miles de personas, está el de mi secretaria Maribel, que es más 58, 4, 16, 5, 7, 7, 0, 1, 9, 5. Lo repito, más 58, 4, 16, 5, 7, 7, 0, 1, 9, 5. Y allí usted puede mandar un mensajito por WhatsApp y queremos colaborar. Y le dice, ¿cómo? A los protestantes sí, no. Los protestantes tienen, para salvarse, tienen que darle solamente al pastor el diezmo. A los pobres, nada. Porque los pastores le dicen que a los pobres no. Nosotros, nosotros, como pensamos que Jesús dijo la verdad y dijo, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Era poratero, me pegaste. Tuve enfermo, me visitaste. Entonces, nosotros sí creemos eso. Ellos no creen eso. Ellos creen es, para ser salvos, solamente darle el diezmo al pastor. Bueno, entonces ya es un problema. Entonces, con los protestantes, no se molesten en colaborar ustedes. Ustedes no se molesten. Usted ya está salvo dándole al pastor su diezmo. Y entonces, decirles a todos que estoy muy contento y agradecido porque ustedes han tomado la molestia de venir a visitarme. Magnífico. Y gracias por ese compartir. Pues, veo que ya vamos a compartir la comidita. De eso se trata. Que podamos compartir como las primeras comunidades cristianas. Vamos a hacer una oración. Primero, para pedirle a Dios una vez más por mi padre. Mi padre está muy grave en el hospital. Y entonces, pues, solamente para pedirle a Dios que se haga su voluntad en la vida de él. Que yo acepto la voluntad de Dios. Si él lo quiere sanar, le sobra poder. Le sobra poder. Solo una palabra y ya listo. Y si él se lo quiere llevar, alabado sea el Señor. Que se lo lleve al paraíso celestial, a la vida eterna. No hay mayor regalo que que mi padre se vaya a la eternidad. Y eso, pues, para allá también vamos todos. Entonces, ser capaz de decirle a Dios que se haga su voluntad. Más nada. Y acompáñenme, porque el Señor dijo, donde hayan dos o más. O donde dos o más. Se pongan de acuerdo en la tierra para pedir lo que sea. Cuenten que se va a dar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios de nuestros padres. Dios de los apóstoles. Aquí estamos delante de ti. Eres invisible y no te podemos ver. Pero sabemos que nos mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? Sabemos que nos escucha. ¿Acaso no va a ver el que hizo el oído? En tu palabra está escrito, Señor. Y así lo creemos. Que donde dos o más se pongan de acuerdo para pedir lo que sea. Tú estás dispuesto a concederlo. Pues bueno. Hoy cumplimos tu palabra. Nos pusimos de acuerdo de reunirnos para pedirte. Por mi Padre. Está enfermo. En un hospital. Solo te pido, Señor. Junto con mis hermanos reunidos en la oración. Que se haga no mi voluntad. Sino la tuya. Te sobra poder. Si tú quieres, solamente de una palabra. Y mi Padre quedará curado. Pues poder te sobra. Todo lo que quieres lo hace. Y para ti nada es imposible. Y si tú lo necesitas y quieres llevárselo al paraíso celestial, a Jerusalén del cielo. Como sacerdote tuyo, te lo entrego. Pues sabemos que todos vamos para allá. Y esa es nuestra ciudadanía. Es nuestra patria. Solo queremos darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces. Y agradecerte porque nos escuchas y estás pendiente de nosotros y siempre nos da lo mejor en nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu Santo. La bendición del Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre. Amén. Amén.